Ya no puedo desde aquel día. Hicieron de mí una sombra de lo que había sido. Todos conocemos cómo es la industria del cine en los Estados Unidos, pionera completamente y admirada en el mundo entero. Sin embargo, suele ocurrir que aquellos actores que triunfaron en Hollywood y su vida quedó zanjada de manera abrupta por una tragedia, terminan siendo una especie de mito dentro de la industria. En este vídeo vamos a repasar los 30 casos de actores que murieron demasiado jóvenes. Quédate para no perderte ningún detalle. Natalie Wood Natalie Wood murió ahogada una noche de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de San Catalina al sur de California. Esos días, estaba de viaje en yate junto a su marido Wagner y también con el actor Christopher Walken, con quien acababa de rodar la película Proyecto Brainstorm. La hipótesis oficial a la que llegaron los forenses fue que probablemente se resbaló y cayó al agua. Sucedió una noche en la que todos cenaron y bebieron, y el primer informe oficial señaló que la actriz, en estado de embriaguez, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable. Pero tropezó, cayó al mar, y la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas. Sin embargo, varias dudas hay sobre este caso que la dejaría sin vida a sus 43 años. Judy Garland En marzo del 69, Judy Garland, la reconocida actriz de El Mago de Oz y quien tuvo muchísimos problemas personales por abusos y consumo de sustancias, se casó con un empresario mucho más joven que ella, Mickey Deans. Deans, del que también se acabaría separando, sería el testigo involuntario de la desgracia que iba a sobrevenir. Una mañana, al acudir al baño del domicilio que ambos compartían en Londres, se encontró a Garland sentada en el retrete con la cara arañada. La actriz había muerto de una sobredosis de barbitúricos. Aunque la versión oficial lo llamó paro cardíaco, los rumores terminaron confirmando que probablemente se trataba de un suicidio o de una ingesta involuntaria de pastillas. Así, murió Garland, con solo 47 años de edad. Montgomery Clift Uno de los actores más famosos de la historia de Hollywood se vio involucrado en un duro accidente. Aquel día, Montgomery Clift no murió, pero contempló cómo el mundo se apagó para siempre. En aquel año, el actor se encontraba en pleno rodaje de El Árbol de la Vida. Su coche chocó contra un poste de teléfono tras salir de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, coprotagonista de la película. El coche quedó destrozado mientras Clift agonizaba. El accidente le causó parálisis facial y el actor tuvo que ser sometido a cirugía plástica para recuperar la belleza de su rostro. Si bien no murió y se recuperó físicamente, nunca pudo recuperarse del todo mentalmente, cayendo en los excesos. Falleció de un ataque al corazón en julio de 1966 a sus 45 años. Mabel Normand El final de su carrera, en la cual había llegado a ser una de las actrices más prolíficas de la era del cine mudo, se vio marcado por varios escándalos sucesivos, incluyendo la muerte del director William Desmond Taylor, con quien ella estuvo solo minutos antes de su fallecimiento. Dos años después, el primer día del año 1924, otro escándalo sacudió a la actriz cuando su chófer, Joe Kelly, disparó con la pistola de Norman a Cortland Dines, millonario playboy de Denver, novio de la también actriz Edna Purvians, en una reunión en casa de Edna. Tras un largo ingreso en un sanatorio, falleció a causa de una tuberculosis en California, a los 37 años de edad. Lon Chaney, apodado el hombre de las mil caras, fue un actor estadounidense durante la era del cine mudo. Considerado uno de los actores más versátiles de los comienzos del cine, es recordado principalmente por sus interpretaciones de personajes torturados, a menudo grotescos y afligidos, y por su habilidad para el maquillaje. A finales del año 1929, se le diagnosticó cáncer de pulmón. Su estado fue empeorando poco a poco y murió de una hemorragia en la garganta a sus 47 años. Carmen Miranda Tanto trabajo y su ajetreada vida como la líder del movimiento tropical le hicieron recurrir a tomar barbitúricos para mantenerse activa. Casi muere en una operación de cirugía estética, que se realizaba con frecuencia porque no estaba contenta con su nariz, y también se sometió a un aborto porque Hollywood no aceptaba madres solteras. Esos problemas se agravaron por mezclar medicamentos estimulantes con alcohol. Luego de un pequeño infarto sufrido en televisión y que ella interpretó como un desmayo, su empleada del hogar la encontró muerta a sus 46 años en su mansión de Beverly Hills, con un espejo en la mano al día siguiente. Carl Switzer Participó en la primera versión sonora de La Pandilla, serie también conocida como Los Pequeños Traviesos o The Little Rascals a finales de los años 30 con su papel de alfalfa. En enero de 1959, tuvo un altercado con el señor Moses Budd Stiltz, un hombre que presuntamente le debía 50 dólares por el alquiler de un perro de cacería, negocio al que se había dedicado luego de salir de Hollywood. El actor llegó al lugar ebrio junto con un amigo, hasta la casa del hombre para cobrar la deuda. Pero cuando este no quiso pagarle, comenzaron a discutir. Se dice que el actor lo habría intentado apuñalar, y allí Stiltz tomó su arma y terminó por dispararle, matándolo a sus 31 años. James Dean. La muerte se cruzó con Dean en la cima de su carrera actoral, labrada unos años antes. Tras participaciones televisivas y roles secundarios, la fama lo abrazó con Al Este del Paraíso. Mientras que Rebelde sin Causa y Gigante lo consagraron como una estrella, aunque no pudo disfrutar de su popularidad porque ambas películas fueron estrenadas tras su fallecimiento. Dean adquirió un Porsche 550 Spyder, al que bautizó como Pequeño Bastardo. En un viaje a Salinas para participar de una carrera, se desató un trágico encuentro con Donald Turnupseed, estudiante de 23 años al volante de un Ford Tudor. Dean, sin tiempo para reaccionar, colisionó con el auto muriendo en el acto, a sus apenas 24 años. Virginia Rappe. Virginia era hija de una corista alcohólica que había fallecido cuando ella tenía 11 años. A los 16 ya había pasado por un par de abortos. Se había trasladado a Hollywood desde San Francisco para trabajar como modelo y actriz, pero tras una breve carrera publicitaria, seguía en busca de un gran papel para el despegue que aún no llegaba. Murió en una fiesta a manos de Fatty Arbuckle. En un momento de la noche, Arbuckle llevó a Rappe a su cuarto, mientras la fiesta continuaba con música y tragos. Minutos después, se oyó una especie de aullido que paralizó a todos. Cinco días después, la joven murió a causa de una perforación impresionante en su vejiga que los médicos no podían creer, provocada por el abuso sufrido por parte del actor a sus veinticinco años. Roscoe Arbuckle. Justamente también moriría joven el perpetrador de este hecho. Había nacido pesando 8 kilos y a los 5 ya estaba en 45. El parto dejó secuelas en su madre que jamás superó. Cuando la mujer falleció, su padre lo culpó de su muerte. Primero lo trató y luego lo abandonó. A los 20 años, pesaba 120 kilos. A pesar de su gran sobrepeso, era extremadamente ágil y se había ganado la fama como uno de los actores más populares del momento. Arbuckle fue detenido y luego sometido a diferentes juicios, de los que fue absuelto. Pero el actor, que tras el escándalo llegó a cambiarse el nombre y cayó en una profunda depresión que lo llevó al alcoholismo, no pudo disfrutar de su regreso a la pantalla. Que le había sido presentada en un contrato con Warner, murió a sus 46 años de un infarto de miocardio. Leslie Howard. Fue empleado de banca y sirvió al ejército británico durante la Pimue Guerra Mundial. Una vez licenciado y sin trabajo, se dedicó al teatro, donde rápidamente se dio a conocer. En 1921 empezó una fulgurante carrera cinematográfica en Hollywood, aunque su época dorada llegó en los años 30. En aquella década, Howard llegó a rodar una veintena de películas, entre las que destacan como los trabajos cinematográficos más exitosos del actor, como Lo que el viento se llevó. El mismo año en el que se estrenó este film, estalló la Segunda Guerra Mundial, y el actor, movido por su patriotismo, regresó a Gran Bretaña. Allí se involucró personalmente en el conflicto, trabajó en programas de radio orientados a animar la moral del pueblo británico, produjo algunos documentales y participó y dirigió varias películas de propaganda aliada. En una supuesta misión secreta disfrazada de visita oficial, en la que el actor debía impartir una conferencia sobre Hamlet, obra de William Shakespeare, en el Instituto Británico de Madrid. Aprovechando la ocasión, Howard debía reunirse con Francisco Franco con la excusa de ofrecerle una gran producción sobre Cristóbal Colón. Lamentablemente, el avión que trasladaba a Howard de regreso a Londres, después de haber hecho escala en Lisboa, fue abatido por cazas de Luftwaffe, frente a la costa de Cedeira, en Acoruña. Se cree que él no era el objetivo de este ataque, sino que se creía que en la aeronave viajaba el propio Churchill. En el momento del suceso, Leslie Howard tenía 50 años. Tyrone Power fue el zorro, Jesse James, el torero Juan Gallardo o el pirata Jamie Waring, aunque también tuvo ocasión de demostrar su talento dramático en filmes como Al filo de la navaja o Testigo de cargo. Tyrone Power trabajó en un centenar de películas. Alcanzó el estrellato y podría haber llegado a más, aunque se lo denegó una muerte a corta edad. Murió prematuramente, con apenas 44 años de edad, de un ataque al corazón en Madrid, mientras rodaba la película Salomón y la reina de Saba. Judy Tyler Su último trabajo había sido Tyler Jailhouse Rock, junto a Elvis. Tras finalizar el rodaje de la película, ella y su segundo marido, Greg Lafayette, se dirigían de Los Ángeles a Nueva York. Mientras conducían por Wyoming, Judy murió en un accidente de tráfico cuando su marido dio un volantazo para evitar chocar contra un camión y colisionó con otro vehículo. Tyler perdió la vida en el accidente y su marido murió al día siguiente en un hospital de Laramie. Tenía 24 años. Hizo una aparición como invitada en la serie de televisión de misterio policíaco Perry Mason, en el papel de Irene Kilby en The Case of the Fan Dancer's Horse, que se emitió póstumamente. Gail Russell Gail Russell, a menudo referida como los ojos más tristes del cine, fue una actriz cuyo talento indudable se vio ensombrecido por sus luchas personales. Durante la producción de The Youne Invited, una película clásica de fantasmas en la que compartió pantalla con Ray Milland, Russell comenzó a experimentar ataques de pánico. Incapaz de lidiar con la presión, buscó refugio en el alcohol como una manera de calmar sus nervios, iniciando así un peligroso viaje con la bebida. A medida que pasaron los años, su salud y bienestar se deterioraron rápidamente. Aislándose cada vez más del mundo exterior, se rehusó a la ayuda de amigos y vecinos. Finalmente, en una escena desgarradora, Russell fue encontrada en su apartamento, rodeada de botellas de vodka. La autopsia reveló que la causa de su muerte, a sus 36 años, fue insuficiencia hepática, acompañada de severa desnutrición. John Gilbert, en 1921, firmó un contrato de tres años con la Fox y poco tiempo después pasó a formar parte de la plantilla de la Metro Goldwyn Mayer. Gilbert se convirtió en un actor prolífico. En la segunda década de los años 20, dos acontecimientos marcaron su carrera y su vida. Uno fue la muerte de Rudolf Valentino, su único competidor profesional, y el otro, la aparición de Greta Garbo, que se convirtió en su compañera dentro y fuera de la pantalla. Con ella protagonizó Ana Karenina, El demonio y la carne, o La mujer ligera. Durante cuatro años, desde que protagonizó El gran desfile, Gilbert se mantuvo en la cima, alcanzó fama mundial y amasó una fortuna. Diez años después, había enfermado a causa de la depresión y del alcohol. Gilbert murió de un ataque al corazón a sus 38 años. Linda Darnell. Esta famosa actriz, conocida entre otros tantos por su papel en El signo del zorro, falleció a sus jóvenes 41 años de una forma desgarradora. La actriz murió tras quedar atrapada en un incendio. Linda estaba quedándose en la casa de una amiga y la hija de esta en Chicago, porque iban a ayudarle con su declaración de impuestos. Esa noche, vio que daban en televisión una de sus primeras películas, Stardust, y le dijo a sus anfitrionas si querían quedarse a verla con ella. La vieron y se fueron a la cama para luego despertarse en pleno incendio. Una de las mujeres saltó por la ventana rompiéndose algunos huesos y la otra salió por el techo. Pero en lugar de seguirlas, Linda fue a la planta baja atravesando el fuego. Según sus amigas, Linda tenía miedo a las alturas y es probable que hubiera intentado salir por la puerta principal. Alan Ladd. Alan Ladd fue una de las caras más famosas del Hollywood de los años 40 y 50 del siglo XX. En su larga filmografía abundan los títulos de segunda clase, pero también protagonizó un puñado de grandes películas por las que todavía se le recuerda. Dentro del género policíaco, Alan Ladd destacó en títulos como El Cuervo, La Llave de Cristal o La Dalia Azul, películas en las que formó pareja con Verónica Lake y que le valieron el apodo de El Ángel del Cine Negro. Sus problemas con el alcohol y sus crisis depresivas eran bien conocidos por sus compañeros de profesión. Alan buscaba sin éxito nuevos retos profesionales, pero solo le ofrecían los mismos personajes de vaquero o detective. Su carrera estaba estancada y ya no le motivaba. Empezó a beber más y más, hasta que un día tomó una decisión fatal cuando su mujer lo encontró muerto en el salón junto a una botella vacía a sus 50 años, por una sobredosis de pastillas y alcohol. Eddie Sedwick. Nacida en el seno de una rica familia anglosajona protestante de impresionante linaje, Eddie se convirtió en una celebridad por su belleza, estilo, riqueza y su asociación con figuras de los años 60. Después de un desfile de modas, Eddie fue a una fiesta, pero se le pidió que se fuera después de que su presencia causó que otra invitada la despotricara por ser una adicta a la heroína. Eddie, que había estado bebiendo, llamó a su marido para que viniera a buscarla a la velada. De vuelta en su departamento, Eddie tomó su medicamento para el dolor prescrito y ambos se fueron a dormir. Esa mañana, cuando su pareja despertó, encontró a Eddie muerta junto a él. Su muerte fue atribuida como intoxicación aguda por barbitúricos. Falleció a sus 28 años. Conrad Bate. Conocido hoy sobre todo por sus interpretaciones en películas como El gabinete del Dr. Caligari, Casa Blanca y Different from the Others, Conrad Bate se labró su nombre como un actor destacado en sus 30 años de carrera. Logró escapar de Alemania cuando descubrió que la Gestapo planeaba asesinarle, con su tercera esposa Lily Prager, quien era judía y se sentó en Gran Bretaña, donde continuó haciendo películas. Posteriormente se fue a Estados Unidos, asentándose en Hollywood para filmar varias películas más. Murió a causa de un infarto mientras jugaba golf en Los Ángeles a sus 50 años. Veronica Lake. Se convirtió en una de las grandes estrellas de la pantalla de la noche a la mañana. Rodó 26 películas y a principios de los años 40 llegó a ser considerada un icono de estilo gracias a su característico peinado Pic Abu, que sería imitado por cientos de mujeres. Sin embargo, apenas dos décadas después de alcanzar la gloria cinematográfica, la actriz acabó completamente sola, desvalida y alcoholizada. Lo hizo en el hospital de una pequeña ciudad del estado de Vermont, al noreste de Estados Unidos, después de haber sido ingresada varios días atrás a causa de una hepatitis y una insuficiencia renal. Lake falleció con apenas 50 años y totalmente distanciada de su familia. Tanto es así que ni su madre ni sus hijos acudieron a su funeral. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se encontraba en la cúspide de su carrera. La actriz estaba rodando la película Something's Got to Give, dirigida por George Cukor, planeaba un viaje a Nueva York para participar de un nuevo musical y tenía entre manos una larga lista de planes de futuro, que incluía crear una nueva productora asociada a su amigo Marlon Brando y llegar a interpretar los grandes personajes de las obras de Shakespeare. Sin embargo, en la madrugada del 5 de agosto, Eurice Murray, el ama de llaves de Marilyn, se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y, sin embargo, la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Grinson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando se realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que se descartó que hubiese sido agredida o asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial del pento barbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Falleció a sus 36 años de edad. Carol Lewis inició su trayectoria en Hollywood. En sus años iniciales intervino de forma breve en papeles como extra, casi todos meramente decorativos y sostenidos por el atractivo de sus atributos físicos. En dos años filmó 24 de sus 66 películas. Su vertiginosa vida y carrera artística solo duró 10 años. Posteriormente llegarían algunos de sus más famosos trabajos de la mano del director Hal Roach, como Vidas ambulantes y La mujer fantasma. Lamentablemente, una sobredosis de secobarbital terminó su carrera para siempre a los 29 años, sin que aún hoy se conozca la verdadera razón de su muerte. Rex Harrison, su marido en aquel momento, encontró a Carol tirada en el piso. La cabeza reposaba sobre un cofre con anillos, en una mano sostenía varias píldoras, y en la mesita de noche había una carta dirigida a su madre. Adiós, ángel mío. Reza por mí, tu baby doll. Jack Pickford. Era el hermano menor de las actrices Mary y Lottie Pickford. Después de que su padre abandonara a la familia, los tres hijos de Pickford comenzaron a trabajar como niños actores en el escenario. Más tarde, Mary se convirtió en una actriz de cine mudo, productora y pionera de Hollywood muy popular. Mientras que Jack también apareció en numerosas películas como el All American Boy Next Door, y era un artista bastante popular, se vio ensombrecido por el éxito de su hermana. Su carrera declinó constantemente debido al alcohol, las drogas y la depresión crónica. Murió a los 36 años en París. La causa fue catalogada como neuritis múltiple progresiva, pero casi con certeza fue precipitada por su alcoholismo crónico. Romy Schneider. Con 17 años triunfó en todo el mundo como la emperatriz Sisi, una heroína romántica a la que todas las jovencitas querían imitar. Llevada por la pasión fue pareja de Alain Delon hasta que éste rompió el romance. Sin embargo, una sucesión de hechos trágicos la terminan debilitando. Es que su hijo David, de 14 años, pasaba ese verano en casa de sus abuelos paternos. Una tarde, de regreso a esa vivienda, al haber extraviado las llaves, optó por atravesar una valla metálica que cercaba el jardín. Con la mala fortuna de perder el equilibrio y caer bajo la puntiaguda verja que le atravesó la arteria femoral. Murió en un hospital pocas horas después. El dolor de la pérdida de su hijo hace que su vida se vaya apagando lentamente. Ahora apenas come y solo escribe cartas a los amigos, hablando de su hijo como si estuviera vivo. La actriz no logra superar tanta desgracia quitándose la vida a sus 43 años en París, cuando acababa de rodar Testimonio de Mujer. Rudolf Valentino. La gran estrella del cine mudo, filmó siete películas en cinco años, que lo convirtieron en el hombre más deseado de América. Una de las carreras más cortas y fulminantes de la historia de la pantalla de plata, y pagada a precio sideral, dos mil dólares por semana, cuando el salario de un obrero rondaba los 120. Mientras su fama llegaba al delirio, las costumbres del ídolo entraron en extraños territorios. Se enamoró de las ciencias ocultas y llegó a jurar que mantenía un misterioso contacto con el espíritu de un jefe indio de nombre Pluma Negra. En 1926 sufrió un colapso en el Hotel Ambasador en Park Avenue, en Manhattan, donde se alojaba y fue ingresado de urgencia con una apendicitis y diversas úlceras gástricas. Fue intervenido pero desarrolló una peritonitis que no evolucionó bien y que le llevó a la muerte ocho días después a sus 31 años. Robert Walker. Fue protagonista de Extraños en un tren de Alfred Hitchcock, estrenada poco antes de su muerte. Comenzó en su juventud, interpretando frecuentemente soldados en la Segunda Guerra Mundial. En uno de estos papeles actuaba junto a su primera esposa Jennifer Jones, en la epopeya bélica Since You Went Away. También interpretó a Jerome Kern en Till the Clouds Roll By. Dos veces divorciado con 30 años, padeció de alcoholismo y enfermedad mental que se exacerbaron por el dolor y el divorcio de Jones. Muere en Los Ángeles, a los 32 años, por una reacción negativa a un sedante administrado por su psiquiatra durante el rodaje de Mi hijo John, George Reeves. En la casa de George Reeves, que había interpretado a Superman en una célebre serie de televisión, se estaba celebrando una fiesta. Aunque el anfitrión decidió retirarse a su habitación y poco después los asistentes, entre los que estaba su novia, Leonore Lemon, escucharon un disparo, como contaron después a la policía, horas después de su muerte, ya que tardaron en dar el aviso por encontrarse perjudicados por el alcohol. Así, la policía de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte de George Reeves, que entonces tenía 45 años, fue un suicidio. Pero esta conclusión parece que no convenció a nadie. Y su propia madre encargó una serie de informes que determinaron un escenario muy distinto. Incluso hay quien a día de hoy piensa que la mafia estuvo detrás de la muerte del primer Superman, o que los invitados en esa pequeña reunión hogareña terminaron por asesinarlo. Karol Lombard. Una prolífica carrera terminaría con la nominación al Oscar a la mejor actriz por Al servicio de las damas. Poco tiempo antes, lo que había terminado era su matrimonio con William Powell, que únicamente duró dos años hasta su divorcio. Seis años después, se casaría con otro actor, Clark Gable. La fatalidad sesgó uno de los matrimonios más ilustres de Hollywood. Karol Lombard había viajado a su estado natal, Indiana, para promocionar la venta de bonos de guerra y recaudar así fondos para el ejército. La actriz viajó con su madre, Elizabeth Knight, una mujer obsesionada con la numerología, especialmente con un número que asociaba con la mala suerte. El 3. Antes de emprender el vuelo de regreso a California, Elizabeth Knight se percató de que el avión en el que iba a viajar con su hija y el representante de esta era un DC-3. Eran tres personas. El número del vuelo, el 3. Y Karol Lombard tenía 33 años. Demasiados treses para su superstición. El mal presentimiento llevó a la mujer a intentar convencer por todos los medios a su hija para que no volvieran en avión. Pero no lo consiguió. El avión en el que viajaban Karol Lombard, su madre y su representante, junto a otras 20 personas, se estrelló a 33 millas de Las Vegas. John Garfield, con una serie de papeles memorables en un lapso de 15 años. Fue una de las estrellas masculinas más importantes del cine de Hollywood de la década de los 40, cuya carrera profesional y vida personal cayó en picada tras la célebre caza de brujas a causa de su simpatía por ideologías izquierdistas. Encarnó personajes rebeldes, de clase trabajadora los que venían muy bien con su perfil. Fue candidato en dos ocasiones para los premios Oscar. Murió debido a una recaída en problemas cardíacos, se dice por su situación ante el macartismo. Tenía solo 39 años. Jean Seberg. Envuelta en una sábana, Seberg yacía sin vida en la parte trasera de su Renault blanco, aparcado a apenas tres cuadras de su casa en el distrito 16 de París. Tenía tan solo 40 años. Junto a una nota hallaron también una botella de agua y a los pies del cuerpo. Ya en descomposición, un frasco de barbitúricos. Todo por una noticia falsa que decía que su hija por nacer no era de su marido, sino de otra persona. Esto la llevó al punto de tener un estado de nervios, tal que terminaría con contracciones a los siete meses, y con una niña que solo aguantó tres días con vida. Su destino dio un vuelco cuando el consagrado director Otto Preminger lanzó un altamente publicitado concurso nacional para encontrar a la desconocida que protagonizaría su nueva obra, y la eligió entre 18.000 aspirantes. Interpretar a Juana de Arco en St. Joan le abrió las puertas de Hollywood con apenas 17 años. Si bien no fue el mayor éxito de su vida, le dio la posibilidad de trabajar como actriz hasta su triste final. Luego de ver estos casos, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál te impactó más? ¿Conoces algún otro? ¿Tú unas sombras damas? ¿Conoces algún otro? ¿Conoces alorar a tú? ¿Conoces algún otro? ¿Conoces algún otro?